la incorporación o no al PICNT. Esto se votó en la Asamblea por las dos mociones, después de haber deliberado durante un rato, se votó por la negativa y por la positiva. O sea, la Asamblea dictaminó de que no se va a ingresar al PICNT. Y después el otro tema de público conocimiento, que era el informe de situaciones de comisión directiva. Hay un tema amplio en el cual desarrollamos todos los temas que se habían planteado hasta el momento en comisión, lo que habíamos hecho, lo que no habíamos hecho, las idas y las venidas, los desencuentros entre quien habla y nuestro presidente. Eso quedó ahí en nuestro recinto, se habló sin tapujos lo que pensaban unos, lo que pensaban otros. Y bueno, después de deliberar durante un rato, se llegó a un consenso de presentarse dos mociones. Ahí los compañeros presentaron dos mociones, o sea, una moción era de que se quedara a criterio del Consejo Directivo una modificación en los cargos, que se revieran los cargos que ostentamos todos hoy en día, dentro de la comisión. Y la segunda moción fue presentar una asamblea ampliada. Las dos mociones se pusieron en la mesa y la última, la última de las asociaciones, o sea, que era la posición de presentar una asamblea ampliada, fue la que se llevó adelante.